...dulzura, está la dulce Nancy Duplá con el dulce Moralzoni. Adelante chicos. Yo soy el libre guardo que te pido. Muy dulce. No dijimos nada del nuevo corte de Leo Montero. ¡Epa! ¡Altamente! ¿Te gusta? ¿Qué es tu opinión, Nancy? ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Uf! El cambio es positivo. Uno mira, se animó el cambio. Pero este es muy positivo. Las chicas el sábado en River me decían, no, lo que quedó... Mojadísima. Mojadísima. Me gustó, Nancy. Te lo tomo mojadísima, me gustó mucho. Leo, despertás eso. Gracias, gracias, Nancy. Muy amable. Vos también, gracias. Hablando de luquetes, Pablo Cherry se dejó la peluca por las noches. Se dejó la peluca por las noches. Volvió a ese vendedor de las boutiques de Wilde. Exactamente. Y viste que, bueno... Un estable corazón. Sí, sí. Cuántos éxitos con ese pelo, cuánto tiempo, cuántos boliches recorrido. Y levantando a mansalva. Así que, un poco, bueno, nos ratoneaba esa idea. A mí, sobre todo. Y entonces le pedí que se la dejé a la noche. Muy bien. Y lo llamabas Ezequiel. Las chicas de vestuario, de maquillaje, decían, pero ¿dónde está la peluca de Cherry? ¡Ay, ay, ay! ¡Se la fanó de Cherry! ¡La peluca de Cherry! ¡Se la fanó! Y al otro día pareció toda dura la peluca. ¡No había tenido culo! Era spray, era spray. No era el spray. Un producto blanco pegajoso, pero... Bueno, Nancy... Por favor. Nancy, a esta altura, con todo lo que pasa con Bariloche, con lo que ha generado graduados, cuando te sentás así en tu casa tranquilita un sábado y descansas, y qué sé yo, ¿en qué pensás con respecto a eso? A este año y a lo que vas viviendo. Bueno, tengo pocos momentos de sentarme tranquilita. Bueno, algunos. Bueno, cuando tengo... No sé, la verdad que no reflexiono mucho. Lo que me doy dando cuenta es que cuando se generan buenos espacios energéticos de laburo, empieza todo a encaminarse bien, inclusive para lo de afuera. Y la sensación que tengo es que la estoy pasando muy bien, no lo siento como un laburo. Entonces, todo lo que implica las cosas que tengo que dejar en mi casa, hace que sea más liviana esa situación y que disfrute este momento como corresponde. Después, en cuanto a algo concreto, qué sé yo, nos sorprendemos todo el tiempo, de que el programa se mantenga... Hablábamos recién, de que los números realmente les sorprenden. Claro, yendo a eso específicamente, por ahí los que más saben se dan cuenta, con lo único que se bajó estos últimos días fue con todo esto de los partidos de Boca y toda esta cosa que venía sucediendo esta semana, pero nunca nos movemos como de un número establecido, se puede decir. Y la verdad que lo que yo siento más que nada es la fiebre en la calle. Sí, hay un público fiel, hay un público fiel a graduados. Sí, hay un público emocionado, ¿viste? Como emocionado, como conmovido. Bueno, conmovido estuvo Moranzoni porque estuvo con vos y con tu marido en Bariloche. Así que vamos a compartir la nota con ustedes. A ver. Yo no sé si se aprecia, pero empezó a nevar en pleno graduados. Estamos grabando el backstage con nieve. No entiendo de rutina ni de trajes de oficina. Che, ¿te chapaste a tuca en el viaje de egresado? ¿Te pasaste ahí? ¡Ah! Te tiró una... Se informaron mal. ¿Por qué? Por esto. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, no! Es mediático. Sí, no hubo una polla. Eso no te puede salir en Bariloche. En el viaje de egresado. Te salió una polla. O sea que esta noche en el boliche, con ese labio, no sé si alguno te va a quedar cómoda. Estoy en problemas. Voy a intentarlo, voy a intentarlo todo lo que pueda. ¡Loli! ¡Hola, Mora! Estás muy cagado de frío, pero feliz. Porque es el fanático de graduado. ¿En serio? Sí, y no puedo creer que te conozca vos. ¿Vos sos Loli? Yo soy Loli. Sí, soy Nancy. Ah, soy Nancy. Ah, viste, porque la gente lo entiende. No, sí, sí, vamos a explicarlo. Expliquemos bien todo. Che, ¿te enamoraste del coordinador? No, el coordinador se enamora de mí. Es el... Obviamente. Ah, sí. Obviamente porque viste que Loli la rompe. No es el caso de Nancy, pero Loli la rompe. ¿Y la pregunta es, ¿va a haber beso en la ficción? A ver, un beso en la ficción y me roba un beso. Porque yo soy una chica muy fiel. Está llegando en el teleférico porque tengo toda la vaca. Ay, qué risa. Y queda bueno poner el pelo largo como en su época. Pelo largo, arito, paliado, polera blanca. ¿Vos sos el coordinador? ¿Qué sé? No, no, no. No, me muero. Ahora. Ahora. Avanzá por allá. Vamos. Chicos, cuidado. Cuidado, chicos, ¿eh? Es peligroso. Es peligroso. Eso va a la... Es el coordinador. Es el coordinador. No, es el coordinador. No, yo no tengo nada con eso. Es el... Vamos. Vamos. Arriba, vamos. Vamos. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos. 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 Este es un momento histórico en la televisión argentina. Bien. Vuelve a trabajar juntos. ¿Vos? ¿Vos? Y nada encima. Y nada encima. Pablito, esto es inconquistable corazón, pero para el otro peño. ¿Eh? Bueno, está bien. Yo era fanático. Sí, con una cantidad de años encima. Está sin... No, no. 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 Chicas, entero. No, no. Si te cerró. Picate, Pablo. No, no, no. Cabala, ingenuo no sabe. Che, este es el viaje agresado que me prometiste para chica. No, no. No, acá está el chico. No, no. Te siga. Si me voy. La chica le siga el Pablo. No, tranqui vil. tiene la suite ahí está Pablo saluda a todos sus fans y sigue caminando Grosso ¡No! ¿Cómo trabajó Moranzoni? Arsenal, Bariloche, River No para, no para La fan de Arsenal, la de Charri No, la fan de Charri ¿Cómo cambiaron las cosas? Y también la resistencia, el ridículo, ¿no? Porque uno se pone esas pelucas sin ningún tipo de nada Uno lo hace Sí, es como la Pantera Rosa que sigue se baja del trencito de la alegría y sigue como Pantera Rosa O el de las empanadas que salía del semáforo y se iba a su casa vestido de empanada Es lindo igual, a mí me gusta ese disfraz Irte vestido cuando ya no actuás más Claro, está bueno La Pantera Rosa se tomó un taxi No está mal No está mal, ¿no? Nancy, vos te reís, pero es así No, yo sé que es así Pero bueno, esperemos que No haber ahuyentado a la gente con estas imágenes Pero la verdad es que la pasamos muy bien ¿Usted en su casa no es de disfrazarse así para los cumpleaños? Sí, ya dijo que sí Le mete un... Yo dije que sí, pero... En algún momento... No se acuerdan ni lo que dice Yo tengo un recuerdo que sí Que dijo que sí De algún viaje, de una cosa, una webcam, una... Porque si no lo podemos... ¿Se acuerdan cuando... Cuando Alfano y Ale se disfrazaban de Mickey Mouse y de Mimí? Lamentablemente, lamentablemente lo recuerdo Si quiere le podemos conseguir algo para Pablo y para ustedes A ver el estilo Pero eso es que se hidrotiza No, 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 no Uno se arregla con esas cosas Leo, le agradezco muchísimo No te voy a contestar exactamente la pregunta Si me disfrazó o no Pero hay que... Hay que haber en el que onda Sí, todo, todo vale Te tengo fe, Nancy Porque siempre fuiste gauchita Te tengo fe Soy muy gauchita Siempre fui... Una piba piola Bueno, y Pablo, ¿qué dice? ¿Lo disfrutó? ¿Le gustó? Sí, lo disfrutó Venía de visitante Entonces, con todo lo que eso provoca Entrar a un grupo armado y qué sé yo Pero sí, la pasamos muy bien Tenemos un grupo muy encantador Nuestros ocho graduados Mis compañeritos son... La pasamos muy bien La verdad que fue verdaderamente Un viaje egresado Para los pobres técnicos Que laburaron como locos no Pero para nosotros Que nos tirábamos culo patín Íbamos a morfar Después de la noche Nos tomábamos un vino La verdad que fue un placer Y un poco se nota Se nota en las imágenes Que van a ver Yo paré con los técnicos Y llegaban a las diez de la noche Los dos, la verdad Trabajaron mucho Y las palabras motivacionales Del jefe técnico Fueron impresionantes Sí, sí, sí Un equipo de fierro Eso también es la clave De que un poco no vaya bien Y que la gente se cope de verlo Igual no quiero saber los nombres De los técnicos de televisión Son los mismos de siempre Me parece que la noche Un vinito también tomaron Me parece Quiero saber los nombres Los atrapa que fueron Todos anotados El prontuario Bueno, tenemos tercero No puedo decir quién Es pareja De una compañera A nuestro trabajo No puedo decir ¿Hasta acá? Está todo dicho En el control está No digamos nada En el control Todo dicho Todo dicho Bueno, tenemos tercera parte Del trabajo de moración Tercera parte, sí El regreso, ¿eh? Lo que quedó Los cuerpos Muy buen Y después lograron operárselo a Moranzoni Claro que sí En algún momento miraban a Moranzoni Igual como parte Es como parte ya del elenco De los elencos Y decían ¿Cuándo se va, no? No, no, el aeropuerto Me dio un poco de vergüenza Porque estaban cansados En serio No, no, yo estaba muy cansada Muy cansada Nancy, Moranzoni ya debutó En graduados Y está tocándole la puerta A Quique Esteban Es lo que nos parece Una traición a nosotros Hacia graduados Para trabajar en Dulce Amor Por la última Dulce Ardores Como nuestro Claro Bueno, Sony es más de graduado ¿Me entendés? Sí, sí, sí ¿Cómo lo ves vos? Es verdad, es verdad Yo lo veo más en graduado Sí, sí, sí Dejate joder No toques Quédate acá con nosotros No toques toda la puerta Quédate acá Voy a entrar por la ventana A graduados una vez Dale Es insaciable Es insaciable Lo he visto a Moranzas Que ha inaugurado Su bar de karaoke En Valermo Lo de Moranza Y muy bien le va ¿Tiene ya invitado Algunos cerrados Algunos personajes De graduados Para el karaoke Moranza? A mí ni me miren Porque me va a ver A mí ni me miren Cuando quieran venir Gracias chicos por mencionar No pueden venir No, por favor Es de público conocimiento Tiene que agradecer Porque por la escena Que hizo en graduados Dijo ¡Epa! Me fue bien con esta escena Es lo que hizo el karaoke Dijo Ahora me voy a poner Mi propio bar Se llama un tipo oportunista Entonces digo Nancy, cobrale Porque vean Necesitaba Le va muy bien Por porcentaje A lo mor Y a casar Una cometa Una comisión Una comisión Una comisión Un costado 10% Pobre rincón Que graban hoy Por ejemplo Que está sentado En el decorado Que estamos grabando Hoy Y bueno La verdad que se vienen Capítulos Este En donde Se van a empezar A fortalecer Los vínculos Entre nosotros Empiezan también Muy profundos Estos aportes Cuando no nos gusta Cuando no nos gusta algo Con el director Con Miguelito Colon O con Javi Pérez Paramos Y resolvemos Porque la verdad Que tenemos ganas De que nos vaya bien De que el programa Salga bien Que tenga verdad Más allá de Bueno De la comedia Romántica Que sea un programa Que tenga verdad Y que cuente la amistad Y el amor Y un montón de cosas Con las que la gente Se sienten identificar Un aplauso para Nancy Gracias Moranta Besos a todos Gracias Gracias Gracias